¿Es la Antártida el termómetro del planeta? Bueno, la Antártida realmente hoy en día está demostrado que es una de las zonas del planeta donde los cambios climáticos son más acentuados, las dos zonas polares, es donde realmente se nota más el cambio de temperaturas. ¿Por qué es tan importante para estudiar los cambios que se producen en la Tierra? Bueno, la Antártida, las zonas polares, de hecho, son muy importantes porque son las zonas que se controla el albedo terrestre, que es la reflexión de los rayos solares hacia la atmósfera de nuevo. Si no tenemos esas capas blancas en la Tierra, pues esa luminosidad, esa radiación se absorbería aumentando el calor terrestre. Son importantes porque son las zonas donde se forman aguas oceánicas profundas, que forman parte de la cinta transportadora de calor terrestre, y sin esas aguas profundas, pues la cinta transportadora probablemente sería diferente o no existiría, o sea que es parte del sistema climático. También es muy importante en los cambios del nivel del mar. Si formamos hielo, el nivel del mar baja, pero cuando el hielo se deshace y esa agua se vierte en el mar, el nivel del mar sube, y es un nivel del mar que no sube, por supuesto, solo en las zonas polares, sino que es un nivel del mar global. Y bueno, es una de las zonas donde para buscar los registros paleoclimáticos son muy importantes porque la proximidad al continente, la proximidad a esos hielos, es lo que nos permite realmente ver qué volumen tenían los hielos, hasta dónde se extendían los hielos, los avances y los retrocesos de los mismos en el tiempo. Va a abordar en el curso de Actualidad Científica el registro de la evolución del clima en los fondos marinos. ¿Qué se analiza en ese registro? Bueno, los sedimentos que se encuentran en los fondos marinos son partículas que provienen ya sea del continente, ya sean partículas que han caído de los icebergs que flotan, partículas de polvo que caen de la atmósfera, y todas esas partículas caen en el fondo marino, también caparazones de organismos que viven en la columna de agua, y todo eso se acumula en el fondo marino, y cuando nosotros cogemos un testigo de sedimento estudiamos todo ese registro porque todos ellos nos dan un aspecto sobre las condiciones ambientales que existían en la época del depósito de dichas partículas. ¿Condiciones ambientales que existían en qué época estamos hablando? ¿De distintos periodos? Se puede de cualquier época, a todas las escalas. Por ejemplo, si estamos interesados en ver la transición de la época antes de que existieran los hielos en la Antártida, porque la Antártida antes era un sitio en donde existían bosques, plantas, dinosaurios, y luego ya empezó la cubierta de hielo y se extendió. Entonces, si por ejemplo lo que estamos examinando es esa transición, pues por ejemplo la parte cálida la identificamos mediante fósiles, que serán polen de plantas, mientras que en la parte fría, por ejemplo, no encontramos ya polen. Entonces, es a todas las escalas que queramos mirar en el sedimento, desde millones de años hasta decenas de años. Realmente es lo que el sedimento haya registrado, porque hay veces que buscamos una escala de tiempo, la vamos a buscar al sedimento y realmente ahí no ha quedado registrada con semejante amplitud. De hecho, es la mejor forma entonces de evaluar cómo va cambiando el clima. Bueno, hay otra forma muy buena, que es los testigos de hielo. Los testigos de hielo es una forma de estudiar el paleoclima porque contienen las burbujas de gases de las diferentes épocas, pero el problema con los testigos del hielo es que solo nos pueden llevar atrás en el tiempo hasta un millón de años, porque, bueno, se ha perforado, me parece que la perforación de hielo más grande es unos 3.700 metros de hielo en la Antártida. El registro paleoclimático llega hasta un millón de años, pero a partir de allí ya no hay hielo, ¿no? Entonces, dependemos de los sedimentos para llevarnos desde un millón de años hasta 34 millones de años, 50 millones de años, etcétera. En 2010 inicia la campaña antártica de nuevo. ¿Qué trabajo va a desarrollar en esta edición? Son unas campañas de perforación profunda. Esto quiere decir que son barcos especializados, son como barcos petroleros realmente, pero es uno que está dedicado solamente a cuestiones científicas y tiene la capacidad de perforar hasta mil metros de sedimentos por debajo del fondo marino. Entonces, eso quiere decir que nos puede llevar atrás en el tiempo muchas decenas de millones de años. Entonces, estas campañas de perforación profunda en la Antártida se han hecho muy pocas y cada una supone un avance muy importante en nuestro conocimiento del paleoclima, porque se van haciendo en diferentes sectores de la Antártida y cuantos más sectores tengamos muestreados, pues podemos tener una idea más en conjunto de lo que ocurre en ese continente. Si vamos a la Antártida y solo muestreamos en un sector de la Antártida, puede que lo que tengamos sea una historia local, pero lo que nos interesa es ver realmente la historia, cómo se construye en todo el continente. Y esta campaña se hará en la zona de la Antártida, que está justo enfrente de Australia, que se llama la Tierra de Wilkes. ¿Cuántas campañas se han desarrollado de perforación? En la Antártida… Sí, dice que ha habido pocas. Hay pocas, se suelen… bueno, pocas porque las comparo siempre a la cantidad que se hacen en zonas de baja latitud en el mundo. Entonces, se está haciendo una por promedio cada 10-15 años. Claro, eso es muy lento, es un avance científico bastante lento, porque tienes que esperar 15 años, 10 años para la perforación. La última, por ejemplo, que se hizo fue en el año 2000. La anterior había sido solamente tres años antes, ahí sí que hubo muy rápida, pero el resto han tenido un distanciamiento de unos 10 años. Se habrán hecho unas siete, ocho. ¿Cómo es el trabajo científico en condiciones extremas a bordo de un barco durante 40 días? A bordo de un barco se está bastante cómodo, porque en realidad el único problema a bordo del barco es cuando tienes que pasar los pasajes de Drake y estos mares tan tumultuosos que realmente tienen unas olas y es desagradable. De hecho, cuando estamos haciendo el pasaje no ves a mucha gente ni por el comedor, ni en la sala de cine, ni en la biblioteca. Todo el mundo está en sus camarotes aguantando como puede el temporal. Pero una vez llegas ya en aguas antárticas, cuando realmente se sufre, si tienes unos días con vientos catabáticos de estos tan fuertes, que pueden ser de 300 kilómetros por hora, que te bajan desde el continente al mar, lo puedes pasar bastante mal. Pero condiciones de frío, como los geólogos, por ejemplo, que trabajan en tierra, no lo sufrimos nosotros. El agua suele estar a cero grados, con lo cual tampoco es una sensación de frío horrible. Entonces, a no ser que sea viento, que entonces la sensación de frío sea mayor, no lo notas. Si trabajamos principalmente dentro del barco, ahí los que realmente sufren el frío son los técnicos, en los barcos de perforación grande son los que manejan las lanzas de perforación. Entonces, los científicos realmente, si nos quejamos, es por vicio. Lo tenemos muy fácil. Gracias.